Bueno, José, pues nos hemos quedado expectantes para ver cómo comienzas este jamón, así que vamos a ello. Muy bien, pues nada, vamos a ver cómo empezamos el jamón. Bueno, lo primero, quitamos la etiqueta del jamón. Es muy importante guardar la etiqueta para la garantía, por si el jamón tuviese algún problema, el poder reclamar en el establecimiento que hemos comprado. También es importante guardar el precinto de la pureza del jamón, que en este caso es un 50%, que es de la norma de calidad del ibérico. Lo primero que vamos a hacer para empezar el jamón es dar un corte a esta altura. Se puede dar el resto, a mí me gusta más así. Y que nos va, vamos a poder aprovechar más el jamón, un poco más en esta parte, que luego nos van a salir unas tapas que son, no muy bonitas, pero muy, muy gustosas, porque están pegando al hueso. Al hueso, claro, está más rico, o sea, esa parte es más rica también. Bueno, aquí, esto todo hay que hacerlo con un cuchillo como este, que le llamamos puntilla, que no es nunca el cuchillo que vamos a utilizar para cortar el jamón. Y así evitamos, evitamos que se melle. Luego, seguidamente, lo que vamos a hacer es marcar, vamos a marcar aquí una línea en el jamón para limpiar toda la parte del tocino. Yo, mi recomendación es, aunque yo lo voy a limpiar hasta aquí, que para el consumo en el hogar ir limpiándolo poco a poco, así evitamos que el jamón se seque. Solamente vamos a quitar la parte amarilla, no vamos a limpiar, no nos vamos a llevar la parte blanca del tocino, porque esto es lo que después vamos a consumir. ¿Vale? Entonces, vamos a marcar, yo diría que para empezar en casa, más o menos lo haría por aquí, ¿vale? Y seguidamente, lo que hacemos es aquí. Y con esto, ¿qué hacemos? Pues evitamos que, marcándolo, se nos vaya el cuchillo a donde no queremos. Sí, un poco tema de seguridad y luego también estéticamente queda mucho más bonito también. Exacto, estéticamente queda más bonito, ¿vale? Pero sobre todo es un tema de seguridad. De seguridad. ¿Vale? Bueno, esto lo haríamos hasta el final. Ahora vamos a darle la vuelta porque vamos a limpiarlo por esta otra cara, que me parece muy importante, casi más que la anterior. Aquí igual, aquí lo que vamos a hacer es marcar el jamón, lo vamos a marcar, pum, 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 hasta aquí. Aquí podemos incluso también marcarlo un poquito menos para casa, pero aquí no me preocupa tanto porque esta parte, como es una parte que no tiene grasa, no importa que la marquemos más. Entonces, es importante que esto lo limpiemos porque, como hemos dicho anteriormente, es lo que, si no lo limpiamos bien, nos va a transmitir luego a la loncha de jamón ese sabor a fuerte. Sí, si se acuerda es que son un poco desagradables y que no suman al jamón. Exacto. Entonces, esto es importante limpiarlo muy bien hasta, vamos a hacer solamente aquí un poco para que se vea en casa, ¿vale? Y tenemos que tratar de limpiarlo hasta que empiece a aparecer, ¿ves? Este color típico del jamón. Como vemos aquí, es un jamón que está muy bien de curación, que como hemos dicho antes, hoy en día no hace falta dejar los jamones porque ya están en su punto óptimo cuando llegan al hogar. Y así iríamos limpiando el jamón hasta, un poco, hasta dejarlo preparado, que yo diría que para el hogar, pues con este poquito sería más que suficiente, ¿vale? Para ir empezando, luego ya quitaríamos, aquí estamos iniciando el corte, ¿vale? ¿Cómo empieza ya a oler, eh, José? ¿Cómo empieza ya a oler? Eso ya es una cosa, ¿eh? Sobre todo a estas horas. ¡Madre mía! Sobre todo a estas horas. Bueno, luego también esta parte de aquí abajo la limpiaríamos, aunque esta parte la podemos consumir después. Y ahora el inicio del jamón para casa, con esto sería suficiente. Limpiamos bien lo rancio, o sea, o lo amarillo, ¿vale? Y ya está. Le damos la vuelta al jamón, ¿vale? Y a partir de aquí, pues preparamos el plato y a cortar para consumir. Pues muchísimas gracias, José. Bueno, pues nos vemos luego, ¿no? Un placer estar con vosotros y nada, os deseamos que tengáis una feria muy divertida y que pase muchísima gente por el stand de Sánchez Alcaraz. Estáis en el pabellón número 10, exactamente en... Llevarme el pasillo... H12. 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 Bueno, jamón lovers, pues... Bueno, a Dios esperamos a todos, ¿eh? Gracias. A ti. Un besito muy grande, hasta luego, jamón lovers, chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias.